Y ese es tuyo, ADG Music Tu putu putu catorce no hebrero Y yo yuda tu yuyo Takuña y yo Takuña y yo Takuña y yo Y catorce febrero La cerveza y yo yuda tu yuyo Amadike kunita yu shiku Tena kunita yu yaló Tena kunita yu yaló Tena kunita yu yaló Grupo Elegancia Tena kunita yu yaló Subi na siku na kushika shiyo Tena kunita yu yaló 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 Tena kunita yu shiku Tú, tú, tú y febrero Como yo sí, yo también Gracias por ver el video